Hola, soy Hélder Favarín. Gracias por escuchar este podcast. Espero que te inspire y te haga reflexionar. Son tiempos muy difíciles los que estamos viviendo, no solo en España, pero en tantos lugares del mundo. Leía estos días en El País que la mitad de los españoles teme perder el empleo por la crisis del coronavirus. No es de sorprender. Y quizás es el caso de algunos de nosotros. Y hay varias situaciones estos días, no es verdad, que pueden elevar nuestro nivel de ansiedad, de preocupación, de temor. Bueno, la salud en sí mismo que nos toque dar positivo por el coronavirus o alguien que queremos o que conocemos. O viendo tanta gente que está afectada, que está sufriendo, que está perdiendo a seres queridos. O nuestra economía, como lo que mencionaba de este artículo del país, el miedo, la ansiedad que tenemos muchos de que ya estamos perdiendo nuestros trabajos o lo vamos a perder como resultado de esta crisis. O qué es lo que puede pasar con mis estudios o con las vacaciones o con nuestros niños durante todas estas semanas dentro de las casas. Y mucha violencia de género porque estamos pasando más tiempo juntos, aunque puede haber también muchos beneficios. Pero a lo que voy es que estaremos de acuerdo al decir que hay muchas situaciones en estos días trágicos que vivimos en esta pandemia que pueden generar aún más preocupación y aún más ansiedad dentro de tu corazón y en mi corazón y en nuestro corazón como comunidad, como nación y como mundo. Y es por eso que me gustaría invitaros a que en los próximos minutos acampáramos en lo que yo creo ser un gran antídoto para la ansiedad. Estas palabras a las que me gustaría invitarte a estar conmigo en los próximos minutos han sido escritas por una persona que incluso estaba viviendo una situación de confinamiento, estaba en una prisión domiciliar, estaba de alguna forma en una situación parecida a la nuestra por otras razones, pero tenía muchas situaciones que le podrían generar a él y a gente que conocía mucha ansiedad, mucha preocupación. Te estoy hablando de Pablo, quien fue uno de los principales líderes del cristianismo y uno de los principales autores de la Biblia y escribió un libro a un grupo de creyentes. Esa carta ahora se llama carta a los filipenses y el principal tema que tenía Pablo en la carta era animarles a ese grupo de personas que lo estaban pasando a difíciles que estaban viviendo en su exterior. Ese es el gran objetivo que tiene Pablo al escribir la carta a los filipenses, animarles a vivir esa alegría, ese contentamiento que en Dios podemos encontrar, aunque las situaciones externas no sean favorables. Y hay un punto en esa carta donde Pablo reconoce que quizás una de las principales razones que nos hacen perder esa felicidad, ese contentamiento son nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones. Es eso que tú y yo sentimos cuando las situaciones externas no cumplen nuestras expectativas y generan en cada uno de nosotros una sensación de falta de control, de falta de dominio, de qué le puede pasar, qué le puede pasar a la gente que quiero, qué le puede pasar a nuestra economía, a nuestras escuelas, a nuestra salud, a nuestro país, a nuestro mundo. Y dentro de esa situación Pablo les deja estas palabras que son un antídoto para la ansiedad de esa gente y sin duda alguna es un antídoto para tu ansiedad y para la mía. Estoy hablando, como decía, de la carta a los filipenses y me gustaría leerte lo que Pablo escribe en el capítulo 4 y te doy unos segundos para que puedas acompañarme, ya sea que tengas una una biblia en papel o la aplicación de la biblia, ábrela por favor en filipenses capítulo 4, filipenses capítulo 4. Y si es la primera vez quizás que estás escuchando una reflexión a partir de la biblia, quiero animarte a que luego sigas leyendo y si tienes cualquier duda, cualquier pregunta, ponla aquí en el chat o mándanos un mensaje directamente, estaríamos encantados en seguir hablando y quiero comunicar todo eso de la forma más clara posible, aunque sea la primera vez que estés escuchando algo a partir de la biblia o veas las cosas de otra forma. De verdad, gracias por tu tiempo y por estar con nosotros. Filipenses capítulo 4 y vamos a leer lo que nos da Pablo como antídoto para la ansiedad en los versículos 6 y 7. No os inquietéis por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presentad vuestras peticiones a Dios y dadle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Déjame hacer algo. Brevemente, quiero pasar por todo lo que está diciendo Pablo y vamos a hacer unas pausas. Quiero abrir un poco más estas palabras y ver cómo esto conecta con tu vida y con la mía. Él empieza diciendo, no os preocupéis o no tengáis ansiedad o no os inquietéis por nada. Parece una locura lo que está diciendo Pablo. ¿Cómo es posible que no nos preocupemos por nada? Pero fíjate que Pablo está haciendo eco a palabras del mismo Jesús en el sermón de la montaña en Mateo capítulo 6, que una y otra vez dice, no estéis preocupados. En otras palabras, la voluntad de Dios es esta para ti y para mí, que no tengamos ansiedad. Pablo no está diciendo que no tengamos que planificar, por supuesto, o que no tengamos que trabajar, por supuesto. Incluso él dice en otra carta, los que no trabajan, que no coman, en otras palabras, era un hombre de acción. Y la Biblia sí nos anima a planificar, a organizarnos, a trabajar, a tener acción. Pero también nos está diciendo que las situaciones externas no dominen vuestras vidas de tal forma que os preocupéis, os ocupéis antes de tiempo. Y es muy interesante porque después de dar esta instrucción, Pablo sigue diciendo lo siguiente, más bien, en otras palabras, a fin de que no seáis tomados por la ansiedad, por la preocupación, debéis hacer lo siguiente. Y sigue diciendo Pablo, para resumir, presentad vuestras peticiones a Dios. Pablo lo resume de esta manera y hace un contraste en el texto. No estéis preocupados, no estéis dominados por la ansiedad. No viváis bajo la tiranía de las situaciones. Incluso es una expresión que Martin Lloyd-Jones, un conocido predicador británico y médico del siglo pasado, utiliza para hablar de este texto. Su sermón sobre este texto escrito en su gran libro, Depresión Espiritual, marcó mucho mi vida, hace muchos años, y volví a ello. Y le doy las gracias a lo que Lloyd-Jones ha escrito, me ha inspirado mucho, incluso lo que estoy compartiendo contigo. Y él habla de esa tiranía, de las circunstancias, de las situaciones. Y es lo que Pablo está diciendo, no viváis bajo esa tiranía, sino, sin embargo, pero, haced otra cosa. Y dice, presentad vuestras peticiones a Dios. Hablad con Dios y haced a Dios, o dadle a Dios lo que está en tu corazón, lo que está en tu mente, lo que está en tus hombros. Y aunque Dios ya lo conozca en su soberanía, escoge tú, desausa ansiedad, y llévaselo a Dios. Y es muy interesante, porque en el texto Pablo nos da tres formas de hacerlo, más bien como tres pasos. Y nos dice, ¿cómo debéis presentar estas peticiones a Dios? Y espero que me estés siguiendo y acompañando. Porque él dice, a la hora de presentar debes hacer lo siguiente, en toda ocasión, para hablar del diálogo con Dios, para hablar de estar conscientes de Dios. Y puede también tener una connotación de adoración. Parece ser que lo que Pablo te está diciendo a mí, a ti, como antídoto a nuestra ansiedad, cuando vayamos a presentar nuestras peticiones a Dios, es hacer lo siguiente. En primer lugar, hazte consciente de que estás hablando con Dios. Hazte consciente con quién estás hablando, con quién te estás relacionando. Y recuerda que ese Dios no se sorprende con el coronavirus, con las crisis económicas, con nuestras enfermedades, con lo que está ocurriendo en el mundo. Él sigue siendo soberano. El mismo petición en Romanos 11, lo siguiente. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indecifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen. Cuando vayas a presentar tus peticiones a Dios para que tú estés tranquilo, hazlo en adoración. En primer lugar, adora. Hazte consciente de quién es Dios. Entonces, exprésalo o con tu actitud, con tu corazón. Adora a Dios en primer lugar y reconoce que Él es el más interesado en tu vida y en la mía. Leía unas palabras que C.S. Lewis, conocido autor, escribió y él afirmó. Dios nos susurra en nuestros placeres. Habla en nuestra conciencia. Pero grita en nuestro dolor. El dolor es su megáfono para despertar a un mundo sordo. ¿Qué nos está hablando Dios en estos momentos? Así que en primer lugar, al presentar tus peticiones, adora. Hazte consciente de que Dios sigue siendo Dios. Él es soberano. Tu vida y la mía están en la palma de sus manos. Y en segundo lugar, después de hablar de oración específica, es como súplicas, son intercesiones, son ruegos. Es de forma particular decirle a Dios qué es lo que te causa ansiedad. Señor, Dios, me da miedo que alguno de mi familia o yo mismo caiga enfermo o perdamos el trabajo o nos pase algo o algo a mi empresa o en el colegio o con estas familias o con mis abuelos o con mis padres. En otras palabras, dice Pablo, reconoce que Dios no solo es soberano, pero es nuestro mejor amigo. Él ya conoce todo en su soberanía, pero nos invita a que por voluntad propia le digamos. Dios, esto es lo que me pasa, estoy luchando con estas adicciones, tengo estos pensamientos, tengo estas inclinaciones que no me gustan, tengo esta relación tóxica, tengo esta ausencia de perdón que me está causando esto en el corazón o estos días me están generando un pánico. ¿Por qué? Díselo, exprésaselo, sé honesto, sé abierto, desnuda tu corazón delante de Dios. ¿Qué pasaría si tú y yo lo hiciéramos? Pero en tercer lugar, fíjate, después de adorar, luego presentamos nuestras peticiones de forma específica, Pablo dice algo más. Y hacerlo, dice él, dando gracias, agradeciendo, expresando tu gratitud a ese Dios. Pero diremos, pero en medio de lo que estamos viviendo. Es muy interesante lo que la Biblia nos está enseñando aquí. Es un ejercicio que a veces en situaciones como en las que estamos se nos olvida. Que hay salud en la gratitud, en un corazón que es agradecido. Hay un proverbio chino, tanto estamos hablando de China estos días, que dice, no olvides la fuente cuando bebas del agua. O cuando bebas el agua, no olvides la fuente. Déjame animarte a ti y a mí, especialmente en estos días de confinamiento, de cuarentena, a ser intencionales en nuestra gratitud. Sé que hay muchas razones que nos pueden causar preocupaciones, disgustos, miedos y pánicos. Pero ¿qué tal si tú y yo escogiéramos ser gente agradecida, incluso en los días que estamos viviendo? Que tuviéramos nuestros ojos abiertos y en nuestro día a día, ya sea que estemos solos, o con nuestras parejas, o nuestras familias, encontráramos razones para dar las gracias y agradeciéramos. Quizás quieras seguir un ejemplo que muchas mujeres en C29 han hecho, incluso en nuestra casa Ana lo ha hecho. Hemos creado un bote de agradecimiento. Y aquí Ana está poniendo cada día razones por las que podemos dar las gracias para después de un tiempo mirar todo lo que hemos recibido y ser gente de corazón agradecido. Y es lo que Pablo está diciendo. Recordad que el aire que respiráis, que lo que estáis comiendo, que la libertad que tenéis o que no podáis salir de casa y especialmente la misma existencia de Dios y lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz de Jesús, demostrando su amor eterno, infinito por la humanidad. Cuando vayas a traer tus peticiones a Dios, adora a Dios. Presenta tus peticiones de forma específica. Y también agradece, agradece y agradece a Dios. Y cuando tú lo hagas, espero que estés conmigo. Esto es lo mejor que está llegando. Cuando tú lo hagas, dice Pablo, cuando presentes de esa manera tus peticiones a Dios, Él termina diciendo en el versículo 7, la paz de Dios y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará o guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es muy interesante lo que está diciendo Pablo. Cuando tú lo hagas, no necesariamente Dios cambiará la situación. Porque, ¿sabes? Quizás en la mayoría de los casos, Dios está menos preocupado en cambiar las situaciones. Él está más preocupado en cambiar nuestros corazones, nuestras mentes. Ayudarnos a ser transformados y hacernos gente que confía en Él. Es un ejercicio incluso muy interesante. Si lees el Nuevo Testamento, la segunda parte de la Biblia, la mayoría de las oraciones no van dirigidas en Dios, cambia la situación, cambia las circunstancias. Van más bien dirigidas a Dios, cámbianos a nosotros. Danos la valentía o danos la fe o danos la paz. Pero en medio de lo que estemos viviendo, cámbianos a nosotros y prepáranos para enfrentar lo que tenemos que enfrentar, si tú así lo permites. Y Pablo, por tanto, está reconociendo algo impresionante. Él dice, cuando presentemos nuestras peticiones a Dios de esa manera, la paz de Dios. No es cualquier paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No es la paz que el mundo os puede dar. No tengáis miedo, no estéis con ansiedad, no os preocupéis. Es esa paz, dice Pablo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Fíjate, es una paz sobre, es una paz, dice Pablo, que sobrepasa nuestro entendimiento. Es una paz sobrenatural, es divina, es un regalo de Dios. Ni tú, ni yo, ni nadie nos la puede dar o no podemos conseguirla por esfuerzo propio. Es una paz sobrenatural que Dios nos quiere dar, a ti y a mí, en estos momentos. Dice Pablo, y esta paz sobrenatural, fíjate, la palabra que utiliza luego es guardará. Algunas traducciones dicen cuidará, pero el original griego es una palabra de tono militar. Es como proteger, es guardar. Guardar, dice, la paz de Dios guardará, protegerá vuestros corazones, que es el centro de las emociones y del ser en el lenguaje bíblico, y pensamientos en Cristo Jesús. En otras palabras, si este puño, este es un ejemplo, si este es nuestro corazón y nuestra mente, lo que Pablo está diciendo es que la paz de Dios guardará, y quizás hoy quieras hablar con Dios en esta actitud simbólica, guardará, protegerá nuestro corazón y nuestra mente en Cristo Jesús. No es que la situación necesariamente cambió, todavía habría razones humanas para miedo y ansiedad, sí, pero dice Pablo, algo sobrenatural ha ocurrido. La paz de Dios guarda, protege tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Y eres capaz de vivir, por tanto, sin esa ansiedad, sin esa preocupación. Me hace recordar algo que nos pasó hace cierto tiempo. Los que nos conocéis sabéis que Ana y yo tenemos cuatro niños pequeños, y ese día Ana estaba enferma y no podía ni levantarse de la cama. Entonces fui a recoger a Mateo del cole con Rafa, que tiene dos años menos, Mateo tendría seis años, Rafa cuatro, y nuestros mellizos pequeñitos. Entonces me llevaba el carrito de los mellizos, llevaba a Rafa, y llegué para recoger a Mateo, y cuando llego al cole me dicen que Mateo está llorando en el baño. Y estaba tomado de ansiedad, de miedo, no quería salir solo. Pero yo no tenía una muda de ropa, no sabía qué hacer, tenía que llevármelo a casa. Entonces le digo, Mateo, vamos a hacer lo siguiente. Papá, y me quité la chaqueta que tenía, te la voy a poner para protegerte y te voy a coger en mis brazos, y te voy a abrazar. Y tú pones las piernas alrededor de papá, y nadie te va a ver, y te voy a llevar en brazos, y vamos a salir. Y Mateo entonces me dice, sí papá, ok papá, está bien papá. Entonces recuerdo que, teniendo a los mellizos en el autobús, a Rafa, cojo a Mateo, pone sus piernas alrededor de mi cuerpo, y empiezo a sentir algo calientito, y lo tomo de los brazos, y lo protejo. Y lo guardo. Y salimos. Y vamos hasta nuestra casa. No sé cómo llegué andando con Mateo y con Rafa y los mellizos, pero llegué, porque soy su padre. Y lo que hice por él, luego me di cuenta, es lo que Dios aún más hace por mí y hace por ti. En nuestra ansiedad, en nuestro miedo, en nuestra preocupación, él me dice, Hélder, yo te voy a coger. Aún estoy mojado, la verdad. Pero él me dice, mi paz te va a proteger, te va a guardar. Y quiero que tú aprendas a darme esto que te causa ansiedad y preocupación, y que lo hagas en oración, en adoración. Y que lo hagas en súplica, de forma específica, dime que te causa ansiedad. Y hazlo también, agradeciéndome, dándome las gracias, con un corazón agradecido. Y yo te prometo algo, mi paz, que sobrepasa todo entendimiento humano, guardará, protegerá tu corazón y tu mente. Te voy a tomar en mis brazos, estarás conmigo, y te voy a proteger. Y voy a traer en mí todo lo que te causa ansiedad. Porque lo he hecho ya, hace dos mil años, en esa cruz, cuando llevé sobre mí mismo, todas tus enfermedades, ansiedades, dificultades y problemas. Así que confía. Y por eso nos puede decir, a ti, pero en todo, absolutamente todo, entregar a Dios lo que os cause ansiedad. ¿Cómo? En adoración. En pedidos, peticiones específicas. Y dándole las gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa nuestro entendimiento, guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Aunque vivamos días como los que estamos viviendo. Es por eso que quiero animarte, ahora mismo, a poner esto en práctica. Ahora mismo, me gustaría guiarte en una oración, para terminar este momento. Y me gustaría animarte a hacerlo ahora mismo, pero quiero animarte ahora y mañana también, ¿vale? Y pasado mañana también, haz de esto un estilo de vida. Ahora, ahora, habla con Dios de manera específica y agradece y experimenta su paz sobrenatural sobre tu ser. Quizás esto lo hagas en 30 segundos. A veces serán 30 minutos, pero hazlo a diario. Para algunos esto será un ejercicio que ya hemos hecho. Para otros, quizás de vosotros que nos estáis escuchando, será la primera vez. Y me gustaría invitarte que quizás por primera vez hables con Dios. Y ahora mismo abras tu corazón, tu mente y confíes que Dios te ama. Que murió en la cruz, en Jesús y resucitó y está vivo. Y solo en él encontrarás la paz, el equilibrio, el bienestar, la tranquilidad que nuestro ser ha sido creado para tener. Y solo en él podemos encontrarlo. Entrégate ahora mismo a ese Dios. Y juntos experimentemos su paz sobrenatural. Y ahora nos unimos en conversación contigo, en oración, confiando en tu palabra, que es viva y es poderosa y es como comida para nosotros. Es el pan que necesitamos para vivir. Ay, ¿cómo necesitamos de ese pan en días tan difíciles que estamos viviendo? Y ahora, Señor, te pido por cada uno de los que estamos conectados o por la gente que más adelante escuchará esta reflexión. Traemos delante de ti ahora mismo lo que tú ya conoces en tu soberanía. Y decidimos no estar dominados por la ansiedad. No podemos hacerlo. No tenemos las fuerzas para vencer la tiranía de las situaciones, de las circunstancias. Pero queremos experimentar algo sobrenatural. Y en confianza decidimos presentarte a ti todas nuestras peticiones de causar ansiedad. Y lo hacemos en adoración reconociendo quién eres. Eres un Dios maravilloso. Eres un Dios bueno. Y eres soberano sobre la historia. Y lo hacemos presentándote nuestras peticiones específicas. Tú conoces cada una de nuestras is. Y finalmente queremos hacerlo en gratitud. Dándote las gracias por tantos regalos que nos das. Por quién eres. Por la salvación que podemos tener en Jesús. Porque tú has prometido vivir en nosotros cuando recibimos a Jesús en nuestras vidas. Y por las miles y miles de razones que podemos tener. Aún en días en los que estamos viviendo. Para decirte gracias. Y mientras lo hacemos queremos recibir esa paz sobrenatural. Y pido que ahora mismo en nuestros diferentes hogares y casas. Por donde quiera que estemos ahora mismo. La paz sobrenatural de Dios. Que sobrepase el entendimiento humano. Ahora mismo. Guarde. Proteja. Corazones y mentes. En Cristo Jesús. Y podamos decir como el poeta. Quien lo escribió en el Salmo 4. En paz me acostaré. Y asimismo dormiré. Porque sólo tú, Señor, me haces vivir tranquilo. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Hola de nuevo. Gracias por escucharlo. Te invito a que lo compartas con otras personas. Y que estemos conectados por las redes sociales. Que Dios te guíe y te dé su paz. Gracias por ver el video. Gracias.